Te voy a contar con detalle cuánto me cuesta mantenerlo ¿Cuánto cuesta mantener un Mercedes Benz? Cuando quise comprar este Mercedes, todo el mundo me decía que te va a salir un pastón mantenerlo Este Mercedes es un CLA 200 con 163 caballos turbo Precio del coche 43.000 euros con un motor de 1.4 ¿Lo querés ver? ¡Vamos! Muy bonito, alemán El seguro de este coche lo tengo con MAFRE y me sale anualmente 600 euros Con franquicia de 300 ¿Qué es la franquicia? Cuando tenés algún tipo de accidente con el vehículo Pagás 300 euros y la aseguradora te arregla el coche No importa la gravedad, solo es 300 euros Permiso de circulación anual son 90 euros Es un impuesto para el ayuntamiento de cada comunidad Estamos en Logroño, La Rioja, España La primera revisión de este coche me costó 380 euros Taller oficial de Mercedes Logroño Es a los 25.000 kilómetros o tiene que tener un año de antigüedad el vehículo ¿Qué incluye la revisión? Cambio a aceite y filtro, los frenos y que todo funcione bien La segunda revisión que todavía no la pasé, pero sé cuánto vale 520 euros ¡Una locura! Eso sí, te miran el coche a fondo Vamos a hablar un poquito sobre el consumo de este coche Gasta 7 litros de gasolina cada 100 kilómetros Y no es híbrido Tenemos un depósito de 44 litros El litro de gasolina está 1,70 en la Repsol 95 Eso quiere decir tanque lleno a este coche 74,80 Guardar el coche en una plaza de garaje me cuesta 90 euros por mes Vamos a hacer el cálculo 600 euros el seguro Mantenimiento 320 90 euros permiso de circulación Más 1,080 la plaza del garaje anualmente Nos da unos 2,090 euros anuales Pero sin gasolina ¿A ti qué te parece 2,000 euros un Mercedes? ¿Te animas? 100% vale la pena La verdad yo estoy muy contento con este coche Eso sí, Mercedes siempre Quiero un Porsche Es mi experiencia Así que nada Hay personas que le puede salir más caro Hay personas que le puede salir más barato Eso depende del carnet de conducir De la antigüedad Y del seguro Y de la comunidad que vivas Llegamos al final Nos vemos en el próximo video Chau, 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 chau ¡Chau! Chau, 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 chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.